Gracias por continuar con nosotros. Después de cuatro años y medio, la familia Cantor respiró aires de justicia por la muerte de su hijo Juan Esteban tras el colapso de la Torre 6 del edificio Space. Anoche la juez terminó de leer la condena de María Cecilia Posada, el ingeniero calculista Jorge Aristizábal y Pablo Villegas como responsables del homicidio culposo del joven Cantor. Daniel Palacio, recuérdenos de cuánto fue la condena para cada uno. Buenas tardes. Mónica, muy buenas tardes. Las condenas son de 49, 50 y 51 meses de prisión respectivamente para los directivos de CDO y el ingeniero calculista del Space. Sin embargo, la juez les otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, donde pagarán lo cerca de cuatro años. Los ingenieros y directivos de la firma constructora de Space, además de los cuatro años de prisión domiciliaria, tienen que cancelar una sanción económica y no podrán ejercer sus profesiones. A María Cecilia Posada, aquí sales por una sanción de 54 meses de inhabilitación para ejercer la actividad profesional de ingeniería en construcción. A Jorge Jesús, a visitar a Ochoa, de 73 meses de inhabilitación para ejercer la actividad profesional de diseño y cálculo de estructuras. Y a Pablo Villegas Mesa, de 75 meses de sanción accesoria, de inhabilitación para ejercer la actividad comercial de construcción. Aunque la jueza acogió la tesis de la Fiscalía, en la que se demuestra que hubo más de 6.000 errores en el diseño y construcción del Space, los defensores de los directivos anunciaron su apelación. Y te pongo contra esa sentencia el recurso ordinario de apelación que sustentaré por escrito. Familia Cantor dice que por fin, tras cuatro años de tragedia, respira aires de justicia. La perseverancia siempre vence y finalmente pues una jaula de oro es una jaula, entonces que disfrute su jaula de oro cuatro años, pues y si es excarcelable, de todas maneras, pues ya el escarnio queda. Nos ha dado muy duro en realidad estos cuatro años y medio, pero al fin vemos que se hizo justicia, que es lo que nosotros siempre pedimos. Esta es la primera sentencia condenatoria por homicidio culposo que se profiere en Colombia por el desplome de un edificio. Y aunque en lo penal ya hay un fallo en primera instancia por la muerte del joven Juan Esteban Cantor tras el desplome del edificio Space, en lo administrativo las víctimas aseguran que aún hace falta mucho trabajo para que se haga justicia. Aunque hay fallo en los tribunales penales, algunos afectados reclaman reparación y justicia para recuperar su patrimonio. Somos más o menos unas 40 familias que más o menos un 30, por hoy un 30% no nos han respondido de ninguna manera, nosotros no nos han vuelto a pagar ni alquiler, ni nos pagaron un centavo de nuestros apartamentos y hay otro porcentaje de personas a las que también les deben un 60% de sus apartamentos. Los afectados por CDO esperan recuperar el dinero con la venta del lote. El problema es que hasta ahora no hay cliente dispuesto a pagar los 10 mil millones de pesos en los que está avaluado. Digamos, podría sacarse el dinero al que le debe por el tema de la emergencia y de la demolición. Entonces sería nuestra única solución, pero la verdad que no hemos visto nunca luces de que la alcaldía esté interesada. Sería muy bueno que fuera una manera de reparación. De las 16 urbanizaciones construidas por CDO y que presentaron problemas estructurales, solo colores de calasaña finalizó su proceso de repotenciación. Y precisamente tras el desplome del edificio Space, el gobierno nacional adoptó algunas medidas para garantizar una vivienda segura. Entre esas medidas estaba la nueva forma de elección de curador. Sin embargo, eso para Medellín ha traído algunos inconvenientes. Por más de tres años, Medellín ha permanecido con dos de cuatro curadores. Con ninguno de los concursos realizados se pudo ocupar esas vacantes. Eso hace que entonces todos los trámites estén represados y el perjudicado es la comunidad porque tiene que pedir permisos para legalizaciones, mejoramientos, ampliaciones y reformas. Cuando ni a los dos meses ni les han radicado los trámites, la gente desiste y ni vuelve, pero hace las obras. Nadie les está diciendo si cumplen o no con las normas irmonresistentes. Además de esos riesgos, el líder gremial también afirma que hay 25 proyectos del sector público con retrasos de hasta un año y 102 proyectos del sector privado que están frenados. De los 25 proyectos de la alcaldía hay temas de ciudadelas educativas, ciudadelas universitarias, estaciones de policía, centros deportivos y temas de vivienda. La falta de curadores también detuvo la implementación del POT. Estamos en estrenar el POT de Medellín porque los primeros proyectos que saldrían estructurados no han podido obtener su autorización. Situación que podría traducirse, según Camacol, en unos 50.000 empleos menos en la ciudad. Estoy de acuerdo con el llamado que hace Camacol. Lo hemos hecho nosotros también, ya a nivel nacional. El último proceso que sacamos para surtir de esos cargos de curador fue frenado. Fue frenado y yo lo que pido es que se avance, porque estamos hablando de la dinámica económica de la ciudad. El representante gremial además pidió que se resuelva el limbo jurídico entre el gobierno nacional y local sobre la competencia para designar a los curadores de Medellín. Aunque el desplome del edificio Space en octubre de 2013 dejó a 12 víctimas fatales, 11 de ellas alcanzaron un acuerdo económico con los directivos de la empresa CDO. Desde el barrio El Poblado, Daniel Palacio, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.